La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración acordaron entablar una estrategia conjunta de trabajo para garantizar los derechos y el respeto a la dignidad de los migrantes. En una reunión con el comisionado de migración, Francisco Garduño Yáñez, la titular de la comisión, Rosario Piedra Ibarra, expresó su decisión de buscar nuevas formas de acompañamiento con el Instituto Nacional de Migración para establecer una nueva dinámica de trabajo que redunde en políticas públicas acordes con los derechos humanos. Si bien indicó que se definirán algunas acciones de acompañamiento a migrantes junto con el Instituto de Migración, dejó en claro que toda tarea deberá estar enfocada en fortalecer la capacidad de los gobiernos y de la sociedad civil a gestionar de manera integral la migración. Piedra Ibarra afirmó que para el organismo autónomo que encabeza, es prioridad fortalecer la cultura de promoción, capacitación y divulgación de los derechos humanos mediante acciones de vinculación, pues así se puede alcanzar una práctica eficiente en las instituciones públicas.